Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Estoy muy muy contenta de estar aquí con ustedes porque hoy les traigo uno de mis videos favoritos que es el de compras ya sean TJ Maxx, Burlington o Ross o alguna que otra por ahí que me encuentre y este es un haul, un haul de ropa, de maquillaje, de cositas que por ahí me he encontrado últimamente y bueno, pues quiero también mostrarles, aprovechar para mostrarles el nuevo cambio de look que me acabo de hacer a las que me siguen en Snapchat, pues ustedes vieron por ahí un videito de que estaba yo en la estética ya estaba yo a punto de pasar, estaba esperando mi turno, pero mi hijo fue el primero y fue algo tan espontáneo porque no tenía yo pensado ir a cortarme mi cabello algunas veces sí he sufrido de dolor de cabeza y casi siempre era cuando yo sujetaba mi cabello en una coleta entonces yo no puedo usar por ejemplo de las banditas que son muy gruesas o que son muy fuertes porque luego luego empezaba yo con el dolor y era algo que no soportaba pero bueno, este es mi cambio de look, espero que a ustedes les guste al igual que a mí muchas gracias de antemano porque me han estado llegando muchos mensajitos de ustedes, les agradezco mucho y no se olviden suscribirse para las que aún no lo han hecho porque vienen sorpresitas en el canal bueno, pues les digo que se traigan su refresquito, se traigan una agüita o algo por ahí porque este video sí va a tomar unos cuantos minutitos de su tiempo, de su valioso tiempo y bueno, vamos a empezar entonces aquí las compras que les voy a mostrar van a ser muy rapiditos son de unas prendas de ropa que yo he ido encontrando por ejemplo en un fin de semana o en una vueltecita que me doy porque a veces no tengo mucho tiempo ahorita los niños están conmigo en casa lo cual amo bastante porque comparto mucho con ellos pero también tengo que ser realista y pues a todas las mamás nos pasa esto que cuando vamos a buscarnos algo por estar cuidando a los nenes pues ya no nos alcanza el tiempo o a veces por estar vigilando cuando estén haciendo travesuras pues ya se nos fue la inspiración que llevábamos al principio para poder comprar lo que ya llevábamos en mente bueno, esta blusita yo ya me la puse, es súper delgada y es un poquito sueltecita de la parte de abajo y esta la puedes usar para hacer deporte o la puedes utilizar con algún short y trae aquí una bolsita que me gustó bastante también y pues esta blusita me costó más o menos como unos $6.99 y esta fue en TJ Maxx creo que la encontré en TJ Maxx y pues eso fue lo que me costó y está súper fresca bueno, ahorita también otra prenda que yo me traje de TJ Maxx y esta sí tiene la etiqueta porque la otra pues yo ya la usé esta me costó solamente $6.99 y es en la talla mediana hay alguna ropa que viene por ejemplo un poquito más grandecita de lo normal y pues por eso a veces tomamos un poquito más de tiempo en buscarla con más paciencia esta es ultra delgada, se transparenta y pues está especial para ir a hacer deporte, para correr y también es sueltecita de la parte de abajo así es que no vas a andar tan tan ajustada cuando andes haciendo ejercicio casi es este shortcito que ustedes ven aquí más bien es de largo como lo de un Capri y este me costó en TJ Maxx $12 pero tenía el precio de $14 y está este muy cómodo trae refuerzo aquí en la parte de la cintura es de la marca Skechers y pues lo encontré a muy buen precio porque sé que en otros lados está un poquito más alto pero es súper ajustable ahora chicas les voy a mostrar dos prendas interiores dos prendas íntimas que yo me traje y esta me costó $6.99 es de Laura Ashley y este también es de TJ Maxx pero me traje este que es un color básico negro pero me gustó mucho el diseño de este brasier porque viene como tipo deportivo aquí trae como esta parte esta telita es súper cómoda y es muy ajustable también y por esa razón me lo traje y pues para el precio yo pienso que está súper y ahora otro que me encantó y que yo me quise traer porque pues fue algo que me llamó la atención cuando lo miré me costó $5.99 igual en TJ Maxx y este color nude que me encantó bastante este creo que es de Marilyn Monroe ajá es de esa edición de Marilyn Monroe y me encantó mucho por el detalle del encaje y pues este fue mi elección y pues no se crean no compro esto en una sola transacción en una sola compra porque me toma tiempo esto ya más o menos les he ido acumulando por ejemplo me compro dos o tres cositas en una semana y bueno aquí está otra prenda ahora vamos con la tienda de Burlington y más al rato les voy a mostrar otras que son de TJ Maxx esta me encantó mucho porque es mi color favorito esta estaba en especial estaba a $5.99 es la talla mediana pero este estilo me encantó bastante porque la tela es súper fresca es este también se expande bastante es stretch y miren también me gustó el detalle la puedes usar para una salida casual o una salida un poco más formal ya que pues el corte de la y también la tela pues tiene una caída muy bonita y me gustaron mucho estas bolsitas que tiene el detalle de los botones me encantó bastante y pues esta es en Burlington también otra prenda que me gustó mucho y aún no la he utilizado algunas de estas la mayoría tiene etiquetas aún porque pues no he encontrado la ocasión todavía por ahí si me invitan a salir con mucho gusto nos vamos y pues vamos a estrenar la ropa esta es de Burlington y me costó $5.99 es de la talla juniors de la sección de juniors casi por lo regular ahí siempre encuentro mi ropa pero este es un short más o menos si es ajustable también pero aquí viene en detalle con encaje trae forro en la parte de abajo y se ve muy bonito porque se define tu figura y además tiene aquí como unos pretende ser unos bolsillos pero no, no los tiene nada más están sobrepuestos y bueno ahora vamos rápidamente a pasar con dos compras que hice yo en Walmart y esta fue una blusita igual ahorita estoy más enfocada en lo de deportivo porque no tenía mucha ropa deportiva esta estaba en $4.96 pero había un especial de $3 frecuentemente están poniendo esos especiales y esta es de talla 12 a 14 ya me la medí me quedó súper bien y miren solamente dice Love to Run y es sueltecita también de la parte de abajo lo cual me encanta y la parte de atrás también porque va súper cómoda con tu top, tu short y te vas directo a hacer ejercicio este es un bra deportivo y me gustó muchísimo lo que es el diseño de la parte de atrás disculpen los perros todo el tiempo están gritando pero bueno cuando pasa el vecino o alguien pero miren esto fue lo que más me encantó de este diseño y yo lo puedo utilizar por ejemplo con alguna de estas blusitas pues para que no se note mucho pero también además pues ir más cómoda y también tiene también viene aquí con sus rellenos lo cual lo hace más súper cómodo y me lo traje en la talla larga es talla large y me encantó y este es de Walmart y me costó aquí dice $12.46 pero no sé si estaban especiales por si no saben las que están aquí en Crystal Lake, Illinois lo que es en el área creo que hay más locaciones donde ya están cerrando o ya cerraron la tienda Sport Authority y pues ahí me pude encontrar dos blusitas para hacer ejercicio que están muy muy bonitas súper ajustables me traje en este color cremita y esta color verdecito y me las traje en talla mediana a larga y estaban en un precio regular de $9.98 pero ese día yo las conseguí por $3 lo cual me fue muy muy bien y pues me traje dos son súper largas y además son ajustables en cuanto a la ropa chicas eso es todo me faltó una prenda que pues ahorita no la tengo aquí a la mano pero bueno más adelante se las voy a mostrar eso fue todo de ropa ahora para no gastar más los minutitos por favor comentenme aquí cuál es su tienda favorita ya que aquí yo les presenté de TJ Maxx y de Burlington y la verdad ahorita tengo otras cositas más de TJ Maxx también les voy a mostrar cosas que están súper buenas que no pueden dejar pasar porque no las van a encontrar en ningún otro lugar por el precio que las pueden conseguir ahí en TJ Maxx pero antes eso lo vamos a dejar de suspenso antes fui al dólar ustedes saben que siempre paso al dólar sea por una cosita o dos siempre paso al dólar y esta vez fui porque me hacían falta estos algodoncitos que son los que utilizo yo para limpiar mi cara para remover el maquillaje y lo estoy utilizando con el removedor de maquillaje de Garnier y también para aplicar el toner eso solamente pues cuesta un dólar porque fue del dólar y también otras toallitas que yo me traje que esas yo las he mirado de hecho en Rose y las he mirado en Burlington son estas dos una es de retinol y la otra es de colágeno aquí lo pueden mirar ustedes parece que si dice pero es que tengo mucha luz aquí enfrente y no las van a poder lograr ver muy bien pero hasta ahorita la que más me está gustando es la de retinol porque la estoy utilizando y me deja mi me deja mi rostro súper suavecito súper terso y además me lo limpia muy bien remueve muy bien el maquillaje pero bueno es pues solamente un dólar encontré tres cosas por allí y también lo compartí en Snapchat a veces lo voy a compartir en Instagram por eso les puedo decir que no se pierdan lo que yo estoy posteando porque también ustedes pueden encontrar si es que viven por aquí por donde yo vivo y pueden encontrar estos productos me encontré este producto que es de Sephora me lo encontré en TJ Maxx por tan solo $5.99 y aunque sé que este producto salió en más o menos es el color del año que fue en el 2015 fue el color Marsala pero me encantó esta presentación de estos labiales está hermoso estos colores nude están bellísimos me encantaron muchísimo y además el empaque está súper 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 bonito de verdad que me enamoró y en la parte de atrás aquí trae los tonos de los labiales y una otra cosa que me encontré ahí fue algo de $2.99 y es un combo es un lápiz delineador es para la ceja y también es para delinear el ojo me lo traje en el tono 02 es el medium brown y también el delineador es color negro ustedes pueden ver aquí que esta parte es para la ceja y esta parte es para delinear el ojo y pues lo vamos a probar y acuérdense que también TJ Maxx es conocida porque tiene muchos productos que son de tiendas departamentales y que les llegan por ahí de vez en cuando por eso dense su vueltecita porque yo me encontré y posteé esto en Snapchat por ahí siganme los voy a dejar en enlace para que no se pierdan estas ofertas estos son los blush de Kat Von D así como lo oyen me encontré toda la colección creo que había como 5 había uno de cada color y están muy muy bonitos en realidad no los he tratado nunca por eso no les puedo decir de la calidad pero en sí me gustó mucho el empaque me gustó mucho el diseño del rubor y pues este tiene el precio de 6.99 aquí pueden mirar ustedes en TJ Maxx y este es el color Hansel en Greta aquí lo pueden mirar ustedes estos son los tonos que traen la parte de adentro ya sé que uno es para aplicar aquí el color del rubor y el otro es como para iluminarlo un poquito y pues me encantó así es que estas sorpresitas se las van a estar encontrando en los TJ Maxx y mantengan esos ojitos abiertos déjenme tomar un poquito de mi refresco porque ya me estoy acalorando aquí si se preguntan también que tipo de uñas traigo les voy a compartir rapidito son estas de Kiss que estas las pueden encontrar en Walmart y trae 100 y pues son super prácticas solamente las pegan yo ahorita le puse un pegamento aquí que encontré en el dólar porque es super buenísimo pega más fuerte y el color también se los voy a mostrar porque lo acabo de comprar es el número 159 y dice Golden pero está precioso miren chicas que hermoso esta se parece mucho y me recuerda mucho a los tonos de los que está sacando Kylie de su nueva colección y pues me llamó mucho la atención y miren que bonito se ve me encantó bueno ya para no darle tanta vuelta con esto cierro con broche de oro este video de compras les agradezco bastante a ustedes por su gran apoyo por estar aquí no se olviden darle deditos arriba si disfrutaron este video y comentenme aquí que producto fue lo que les llamó más la atención o que les gustaría a ustedes encontrar en sus tiendas cuál es su tienda favorita por favor me gusta mucho leer sus comentarios y se los agradezco bastante 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 por el tiempo que ustedes pasan a dedicarle aquí al ver mis videos bueno esto para mí fue una sorpresa porque casi no he tenido suerte de encontrar buenos productos ahí en TJ Maxx ese día fue un día casual y solamente me fui directito donde estaba el maquillaje y que creen lo que me encontré miren chicas me encontré esta paleta tan hermosa que es de Too Faced así como lo oyen de Too Faced y es la que se llama Love y esta tiene un precio más o menos de 49 dólares por aquí les voy a mostrar la imagen para que la puedan mirar un poco más a detalle ahorita voy a tratar de ver si la puedo sacar y esta es la presentación en la parte de enfrente está súper súper bonita y también los colores me encantaron y me costó solamente 19.99 lo cual es un súper precio para estas paletas ustedes saben que Too Faced tiene un precio alrededor de 40 hacia arriba más o menos por ahí van van variando y bueno miren esta es la paletita este es el empaque está hermoso negro con dorado aquí en la parte de atrás se pueden ver todos los colores que trae son para diferentes looks y bueno aquí vamos a destaparla trae su espejito también y lo más que me llamó la atención fue que también trae este delineador que se llama Perfect Black y miren aquí está se los muestro para que vean que no es mentira y bueno ahorita le voy a tapar un poquito el espejo para que puedan ustedes pues mirar bien lo que es el producto ojalá no se me vaya a resbalar porque me da un miedo miren que hermosas sombras ustedes las pueden mirar aquí están bellísimas y no se preocupen porque en mi Instagram les voy a estar posteando fotos para que ustedes las puedan mirar más a detalle pero solamente un swatch aquí de rapidito porque no les quiero estropear miren que hermosos colores y también este rosita miren que bonitos colores más adelante les voy a hacer un swatch completo así es que no se me desesperen pero eso no es todo ustedes saben que últimamente yo no les he hecho sorteo y ya les tengo uno por ahí ya casi casi listo pero por esa razón yo este me traje otra porque me encontré dos me encontré dos ahí en TJ Maxx y eso fue excelente no se preocupen les voy a mandar la nueva no les voy a mandar la que ya le hice el swatch así es que me traje dos por $19.99 cada una es un super precio y bueno esa es parte de la sorpresa fíjense bien los ojos bien bien abiertos para que ustedes también puedan aprovechar estas ofertas en su TJ Maxx local hasta luego un saludo